Hola de nuevo Bien, como dijimos entonces En esta segunda parte vamos a Hacer el item A Del problema 8 Y función generatriz Y después en el tipo menos que vamos a Atender consultas sobre computacional Antes una ayudita Un comentario nada más Que es algo Que puede ayudar a la cuenta Para quienes tengan ganas de hacerla Es la siguiente El problema 9 de la guía 3 Es el único problema sobre función característica Que tiene esta guía Pero sepan que El función generatriz nos van a acompañar En la materia, les van a aparecer de vuelta en la guía 3 Va a aparecer en la guía 4 Apareció por la primera vez en la guía 3 Va a aparecer en la 4 y de nuevo en la 5 Que es un enfoque diferente Al que estamos dando en esta oportunidad Respecto a otras cursadas anteriores Donde era una guía aparte Y nos parecía que no terminaba de integrarse Ahora va a ir apareciendo Y con ello van a ir apareciendo sus propiedades Y las ventajas que tiene un saber Están bien Entonces ya hablamos de la función característica La técnica con bastante detalle Mostraron que la función característica Es la dos forma de fluir y la función de distribución Bien Lo que quiero comentar acá Es que en el problema 9 Es solo un comentario En el problema 9 de la guía 3 Dice muestre que la función característica La función característica de la gaussiana Es lo que está ahí Y que para la poissoniana es Esta otra cosa Entonces la función característica Como acabo de decir Es la transformación de fluir y la distribución Entonces como la distribución es la gaussiana Es este 1 sobre 2 pi sigma Por e a la X menos mu sobre 2 sigma cuadrada Entonces Esa es la gaussiana Hacer la función característica de la trig Es aplicar Esta integral Y este e a la i Tx Porque el resultado de esto Como saben Es la transformación de fluir y esta distribución Bueno Es solo hacer esa cuenta El ejercicio Pero para hacer esa cuenta Anticipo Para que no Se rosquen mucho O pierdan tiempo En algo que es Completar cuadrados O sea Acá en el exponente Cuando junten estas dos cosas Les va a quedar esto Es lo mismo que está ahí Y completando cuadrados acá Se puede llegar a esto Entonces Ir de acá hasta acá Son 3 o 4 mil millones de cuentas Que es solo completar cuadrados Habiendo visto esto Lo que resulta es entonces Que esta integral Es lo mismo que Igual que queda ahí todo esto Queda ahí esto que está de este lado Que parece peor Que lo que está de este Sin embargo Como ven Están separados Lo que no depende de X Que es esto que está acá abajo De lo que sí depende de X Que es lo que está acá arriba Pero lo que va a suceder Es que si completan cuadrados En el exponente Y llegan a esto Van a poder A la e a la esto Sacarlo afuera de la integral Porque no depende de X Mientras que e a la esto Va a quedar adentro Pero e a la esto No es más que una gaussiana Corrida Y no deja de valer Uno su integral De menos infinito A más infinito Por estar corrida Así que ese integral Lo va a dar uno Y lo que va a quedar afuera Es esto que no es más que La función característica La dociera ¿Sí? El único paso Insisto Medio molesto Ni siquiera difícil Pero molesto Es completar Cuidado el exponente Para ir de acá Hasta acá La única propiedad extra Es notar que Esto no depende de X Y la integral de esto En todo el intervalo de X Vale Uno Porque está bien normalizado Con esto acá afuera ¿No? Eso también es importante Este signo es el mismo que este O sea que esto le da La normalización que hace falta Para que todo eso Vare a uno Ese es todo el comentario Que voy a hacer Para el más nueve Perdón Tengo uno más Que la parte de Poisson Es más fácil todavía Porque Poisson Lo único que tiene que usar Es una propiedad que ya usamos un montón Y es la serie De la exponencial ¿No? O sea que la exponencial Es la serie de Taylor De X a la casa O de caja Con esa herramienta La función Realística de la Poisson Sale En tres regulares Y eso es todo Lo que hay de característica En esta guía Insisto Va a aparecer de vuelta En la guía 4 Y en la 5 también Bien Después voy a hacer entonces El problema 10 Para que ustedes hagan el 11 Pero antes Déjenme Hacer el 8 Que es un problema Muy lindo Desde el punto de vista Conceptual Se tomó en un parcial No me acuerdo ahora En qué cursada Yo creo que fue 2011 Y van a ver Que es un problema Que cuando se te ocurre Que cómo plantearlo Salen dos reglones Pero también es de esos problemas Que si no se te ocurre No hay chance De abordarlo por otro lado Este problema tiene Esa dificultad Que a veces En esta materia Se presenta Que es bueno Si se me ocurrió Por dónde ir Sale muy fácil Y si no se me ocurrió Quedé estancado En un lugar Donde no sé cómo salir Entonces Lo quiero plantear Porque más allá de eso Es lindo Y es útil Tiene una utilidad Que nosotros le dimos En otras cursadas Le dimos Una utilidad muy divertida En el 2017 ¿Fue lo de los Lo de las patentes Agustina? Sí, ¿no? Sí, 2017 No, 2019 No Debes haberlo repetido Porque yo también Conté patentes En el verano Nos hicieron contar Patentes también Ah, mirá Ok No, empezó en el 2017 Las patentes Son una variable Atrema Que es un uniforme Entonces la usamos Para un montón de problemas Y de hecho Uno muy interesante Sobre Enfoque Vallesiano Que nos permite estimar Cuál es el auto Más nuevo En circulación Entonces El ejercicio Semanal De todo eso Era Ir por la calle Buscando Para la patente Más nueva De hecho Hay una página Que es Locos por Patentes Donde La gente Saca fotos A la patente Y sube Cuál es la más nueva Bueno Es que eso Se desató Un poco En el 2017 Porque en el grupo De Facebook Era todo el mundo Sacándose una selfie Con la patente nueva Que habían encontrado Que era la más nueva De todas las que había Y era como Una cosa muy graciosa Había fotos Hubo cosas peligrosas Yo en cuanto Me di cuenta Que estaba mal Y me acuerdo Que iba Con el ayudante Del auto Y vimos una patente Que claramente Era la más nueva Y empezamos a perseguir El auto Para poder sacarle la foto Me pasó Él sacaba la foto Y yo manejaba Yo iba manejando Y también Encontré una patente Que dije No, pará Agustina Empezó a repetir La patente En mi cabeza Para acordarme Cuál era la que había visto Mientras manejaba Y este ejercicio Aplica A ese problema En uno de los tantos Sentidos En los que se puede hacer Es el problema De cuál es la patente Más nueva En circulación No lo hagan Igual en la pandemia No nos deja Hacer eso Claro, no Por supuesto Con esta situación Es imposible Pero Pero bueno Pasó Pasó Y estuvo muy bueno El problema 8 dice Se realiza una serie De menciones Independientes X1, X2 Hasta X1 8 Estoy anotando La denuncia Dice Que Uff Que creo que salió X1 X2 XN De una variabilidad X Con distribución Acumulativa F O sea X Tiene una distribución Acumulativa F Y densidad De probabilidad Bueno Ya saben Que es la derivada De la F Chiquita Demuestre Que la densidad De probabilidad Del máximo De todas las mediciones O sea Vamos a llamar a U Igual Al máximo De todas las mediciones Que hice Está claro Que el máximo De Todas las variables Aleatorias Que tengo Es una Variatoria Es una de ellas Y en particular Es una Variatoria Que no tiene Por qué Tener la distribución De cada una De ellas Demuestre Que la densidad De probabilidad Del máximo De todas ellas Es Y eso que está ahí A lo que esperamos Llegar En este intento Entonces Repito Tenemos Un set De realizaciones De una variable Alteria X Que tiene Distribución F grande De X Desconocida Pero Tiene alguna Esto es bien general No es para un caso Particular Es Set que tiene F grande De la que Por supuesto La F chiquita Su derivada ¿Cuál es? Más que muestre ¿Cuál es? La distribución De la Variatoria U Que se construye De tomar El máximo De todas las Que está acá Primera cosa Para aclarar ¿Cómo es que Esto es Una variable Ator y Tiene una distribución? Si yo tengo Mil mediciones Y tomo El máximo Tengo un solo Resultado Eso no me da Ni un histograma ¿Cómo harían Para armar El histograma De esta variable Ator y Si yo quisiera Hacerlo con la Compu O quisiera Hacer un experimento Que me permita Dilucidar Qué forma tiene La distribución De esta variable Ator y Tomás Muchos sets De mil Mediciones Cada uno Exactamente Exactamente Este N Es el número De mediciones Que tiene cada set Dije mil Mil Tomo un set De mil Busco cuál es El más grande Y me lo guardo Tiro otro set De mil Cuando digo tiro Es Le pido a esta función Que genere Variables aleatorias Con un F grande Como esta Y agarro De esos mil El más grande Me lo guardo De nuevo Tiro mil Con este eje O esta fe chiquita Si quieren Y de los mil Agarro el más grande Y me lo guardo Hago eso N grandes veces Entonces voy a tener N grandes realizaciones De la variable U Que es el máximo De tomar siempre O sea Es tomar siempre El más grande De las mil realizaciones De la variable Ator y AX Darío Perdón Yo sé que esto lo venimos viendo Hace como tres clases Pero solo para estar seguro F grande O sea Da De alguna manera La probabilidad De que salga Cada uno de los X1 X2 XN Es cierto Para una medición No Eso es cierto A ver Ahí Ok Aclairemos esto Si la variable De teoría Es continua F grande De X No te da la probabilidad Que salga X1 O X2 O X3 Sino que La respuesta Que da esto Es la respuesta A la pregunta ¿Cuál es la probabilidad De que X De que X Porque la probabilidad De que salga De que salga De que salga un valor De que salga un valor Determinado Es cero Entonces Siempre tenés Que tener un intervalo Y este es el intervalo Desde el valor mínimo Hasta X ¿Cuál es la probabilidad Integral De la P de Poisson O de la binomial Desde el mínimo valor Hasta la realización Que a vos te interesa O sea la acumulada Sería el equivalente A esto Que responde la pregunta ¿Cuál es la probabilidad De que esta sea menor Igual que esta? Bien Está Pero está muy bien La pregunta Porque esto también Hace mucho ruido Y ya es algo Que hay que Esto hay que construirlo Porque acá no hay Una idea previa No hay nada que construir Pero hay que construir Sí Bien Entonces Queremos saber ¿Cuál es la distribución De esta nueva Variatoria Definida como el máximo De un conjunto De N mediciones Que si quisieras Saberlo experimentalmente Tendría que hacer Muchas veces En el experimento De tomar N mediciones Quedarme con el máximo Cada una de ellas Y ver que pinta Tiene el histograma De esos máximos ¿Cómo lo hago? Analíticamente Entonces uno Puede avanzar Diciendo Bueno Lo que quiero En el fondo Es la F grande de U ¿No? Es lo que pide ¿Estamos de acuerdo? Bueno Sí Estamos de acuerdo F grande de U Y voy a usar Bueno Acá puedo poner Cualquier letra X, T No importa Como dije Es el numerito En el que voy a evaluar La F grande F grande de U O sea Esto sería Para insistir Con la respuesta A tu pregunta ¿Cuál es la probabilidad De que la variatoria U Que es el máximo de estas Sea menor o igual Que el valor X Que metí acá? Esto sí es una probabilidad Pero integrada Hasta acá Bien La integral De la F chiquita Hasta acá Por eso da una probabilidad Porque si integro La F chiquita Siempre tengo una probabilidad Bien Ahora Esto entonces Es Lo acabo de decir La probabilidad De que la variatoria U Sea menor o igual a X Pero U Yo sé lo que es Es esto Por definición Esta es la probabilidad De que El máximo De X1 X2 Xn Sea Menor o igual Que el valor X Habitual Que a mí se me ocurrió Poner ahí Entonces Llegué hasta ahí Pero yo quería La F chiquita de U O la F grande La F chiquita de U Es lo que queremos Queremos llegar hasta acá O sea La densidad La función Densidad De probabilidad De la variatoria De la variatoria máximo Y acá Es donde uno siente Que se tiene que iluminar Para salir de ahí Con algo que Cuando se los diga Para decir Ah claro Sí Obvio No estás diciendo nada Raro No entiendo cabalmente Lo que me decís Pero quizás No se me ocurría Nunca jamás O quizás ya se les ocurrió Se les ocurre Como escribir esto De una forma más fácil Piénselo 10 segundos Como escribir La probabilidad Que el máximo Sea menor Igual que I De otra manera Que Que escrita Va a ser Más fea Más larga Va a ocupar Toda esta línea Pero en el paso siguiente Nos va a permitir Resolver En estas dos líneas Que quedan Termina el problema Pero en esta línea Hay que escribir esto De una manera Que simplifica todo Y así parece inaccesible Porque es la probabilidad Del máximo ¿Cómo laburo el máximo? El máximo Escribís la probabilidad De que cada una Sea menor que X Exactamente Muy bien Porque son independientes ¿No? Y después podés No me queda claro Si tendrías que multiplicar O sumar Pero 10 segundos más Pero lo que me dijiste No hace falta ¿No? Que sean independientes Lo que me dijiste Está bien Independientemente De que sean independientes Digo Lo digo Para que quede claro Somos dos personas Distintas Yo soy Julián Y habló otra persona Antes Otro Julián Habló yo La probabilidad De que el máximo O sea Bien sé La probabilidad Que el máximo De todo esto Sea tener igual Que un dado valor Que eso pase Es lo mismo Que pedir Que el máximo Voy a ponerlo afuera Para que siga haciendo Lo que queremos ¿No? Pero Que el máximo Perdón Que el máximo De todos estos Sea menor Igual que ese Es lo mismo Que decir Que quiero Que el x1 Sea menor Igual que este Y que el x2 Sea menor Igual que este Y que el x3 Sea menor Igual que este Y así hasta el xn O sea Pedir que el máximo Sea más chico que eso Garantiza Que todos Son más chicos que eso Y como dije Esta expresión Es mucho más larga Que esta Alguien podría decir Pero que ganaste Te complicaste más Antes estaba más lindo Pero ahora Dije que La probabilidad Del máximo Es la probabilidad De esto Y Esto Y Esto Y Esto Y ahora sí Además sé que son Independientes Entonces la probabilidad Que pase esto Y esto Y esto Y esto Como son independientes Es el producto Entonces esta probabilidad Que sigue siendo La f Q De x Es El producto Desde Y igual 1 Hasta n De la probabilidad De que X sub i Sea menor Igual que x Pero La probabilidad Es que una x Cualquiera Sea menor Igual que x La c Porque la distribución De la x Chiquita la conozco Es este f Grande Que es alto Eso es por definición Esa probabilidad Entonces Esto es Lo mismo Que poner acá La f Grande De x Evaluar En x ¿Estamos hasta ahí? No Esto último No me cerró El último paso Que hiciste ¿Cómo fue? Bien Gracias por decirlo No terminé de escribir La productoria Porque estaba viendo Si escribo la productoria O escribo Una cosa en el medio Si no te cerró Ahora voy a escribir Esto ahí al lado Pero si no te cerró Déjame escribir Lo que dije acá es Que si el máximo De todas estas Es menor que algún valor Eso garantiza Que cada uno De los valores Que están acá adentro Es menor que este Sí Hasta ahí estamos Bien Ahora Si La probabilidad De que este sea menor Y que este sea menor Que este sea menor Y todos sean menores Es la probabilidad De que pase esto Y además pase esto Y además pase esto ¿No? De la guía 1 o 2 Teníamos que la probabilidad De que pase una cosa Y la otra Es el producto Cuando son independientes Sí, sí Eso está bien Entonces Esto es la productoria De cada una Acá es I La productoria Es la probabilidad De que pase esto Y pase esto Y pase esto O sea es la probabilidad De esto Por la probabilidad de esto Por la probabilidad de esto Bien Bien Ahora Además de ser independientes Todas las XUV Tienen esta distribución ¿Ves? Sí Es Que lo pusieron en el chat Es un menor igual ¿No? En la productoria Dentro de la probabilidad Ah, sí, sí Entonces Cada uno de estos XUV Viene de esta F grande Y por lo tanto Si viene de la F grande Todos tienen la misma distribución Entonces Estas probabilidades Son todas la misma No hace falta distinguirlas Entonces Esta probabilidad Es lo mismo Que escribir La F grande De X Que es lo que había escrito acá A la N Porque es multiplicar N veces lo mismo Porque son Idénticamente distribuidas todas Porque por definición F Grande de X Evaluado en X Quiere decir La probabilidad De que El argumento Esté entre El subíndice Y Y el mínimo Ok Claro Sí Ok Creo que Creo que yo lo tengo Ok Bien Pero yo no quería esta ¿No? Quería la chiquita Ahora relacioné La F de U Con esta Lo que me queda Es derivar De los dos lados Y termine Bueno La derivada de esto No sé si se ve Creo que me conviene Más escribirlo arriba ¿No? Lo voy a escribir acá Y termino No digo que sea Obvio agarrarlo Pero en este paso Acá donde Tenés que dar cuenta Que el máximo Significa que cada uno Sea menor Y que cada uno Sea menor Te permite escribir La probabilidad Como un producto Y que ese producto Como son todas Las mismas variables O sea Todas provienen De la misma moción De distribución Se puede escribir así Bueno Ahí me parece Que hay un salto Se tendría que ocurrir ¿No? En ese sentido Parece un problema De ingenio Se te ocurre Y te sale de una O no Se te ocurre Y no Y se te ocurre Y no Lo que me marea mucho Es el hecho De que X y X O sea Una cosa es la variable Otra cosa es el argumento Y todos tienen la misma letra Y son bastante similares Pero ahora lo miro Con más cuidado Y supongo que sale Pero eso Lo podemos arreglar Son todas Menos que te Si hay un par de preguntas En el chat De que como esto último No quedó del todo claro Y de por qué La probabilidad Sea la misma Para todos los X subidos Ah eso último Estaría denunciado ¿No? O sea Que la función institucional Es la misma Para todos Vamos a usar el T acá Ahora vamos a las preguntas Si quieren Déjenme Hacer esa última línea Cada uno Tiene que ser Menores igual que T Y si Todos son menores que T Lo mismo que te dije El máximo lo sea Entonces Esto queda igual Al producto De que cada uno Sea menor que igual que T Pero cada una De estas probabilidades Como todas estas Vienen de la F De X Que borré ahí Es lo mismo que escribí Y Termino esto acá Y lo discutimos Lo que quiero Sí Simplemente derivar De los dos lados ¿No? Respecto de X O de lo que sea El argumento O sea Acá lo que no quiero Es que confunda El hecho De que acá Ah está bien Acá había puesto T Está bien Usé T en todos lados Para que no se confunda Con X Que concuerden No sé quién En su comentario Que puede Prestar la confusión Entonces Derivar esto Respecto de T Es derivar esto Respecto de T O sea Es la derivada De F De X De T A la N Bueno Lo respeto A la N Y lo que deriva Es todo esto ¿No? Entonces Baja un N Queda esto A la N Menos 1 Y No me tengo La realidad De la regla De la cadena Que es derivar La F Grande Respecto de T Que me da La F Chiquita Bien Bueno Puse T Porque me lo sugirieron En la idea Sigue estando X Pero discutamos ahora A ver Váyanme Pasando a las preguntas Y las vamos Contestando Perdón Antes Un detalle Pero es que En la primer derivada De esa primera línea Abajo tendría que ser T Y no X La primera En el primero Para que quede ahí Totalmente Gracias Bien Díganme Es como que estás tratando A los muestreos Como nuevas variables Aleatorias ¿No? Bueno O sea Las X1 X2 Claro Pero no es que las estoy tratando Son ¿No? O sea Cuando vos Tomás Resultados de un experimento El resultado de un experimento Es una variable aleatoria O sea Eso va a pasar Siempre Pero esas son realizaciones Sí O sea Puedes decir Esto tiene un número fijo Adentro Cuando yo hago un experimento Sí Tiene un número fijo Cuando yo hago una medición Estoy Muestreando Una variable aleatoria Cada una De las De los valores Medidos Es Son mis muestras Son los valores X1 X2 A Xn Entonces Nada No se me había ocurrido Pensar A las realizaciones De la variable aleatoria Que es lo que tenés arriba Que es la muestra Como una nueva Claro Como una nueva variable aleatoria Es en definitiva Lo que Sí Pero Pidón eso No es una nueva Es O sea Vos estás distinguiendo Entre la variable aleatoria La realización Y la variable aleatoria La variable aleatoria Es la X grande Si querés Acá es la U Estas son realizaciones De esa variable aleatoria Ok Ahora Las F grandes Y las F chiquitas Legislan sobre lo que le pasa A sus realizaciones O sea La información que nos da esto Es sobre las realizaciones El histograma Que queda bien definido Por la F chiquita Esta O mejor dicho La F chiquita Que acabamos de calcular acá Que es la F chiquita De U De T Esto Nos dice Nos describe Cómo es el histograma De las realizaciones De los numeritos Que vos podés hacer Experimentalmente Cuando tomes el máximo De un montón De estos conjuntos Si vos haces ese experimento Y agarrás los números Que te dé Numerito 3,8 3,9 2,5 Y haces un histograma Del máximo De cada grupo De mil Por ejemplo Ese histograma Va a ser muy bien Descrito Por esta función Que acabamos de calcular acá Porque de vuelta La F grande La F chiquita Le giran sobre esas realizaciones Te describen Lo que va a pasar No es tan O sea No hay Tal distinción Como bueno Estos son un set De números Que yo tengo No puedo pensar Que estos Tienen una F De X chiquita No, estos tienen Y esta Describe a esto Es verdad Que si vos haces El histograma No va a ser exactamente Esto Porque esta es La función analítica Que modela El histograma Ante un infinito Número de muestras Pero cualquier Subconjunto De esa De ese De esta población Generada por estos Está bien Descripto por esto Eso Lo vamos a usar Siempre No me gusta Mucho esa idea De pensar Bueno Estos son números Que tengo Y esta es la Función Que me dice Qué número Yo debería obtener Entiendo Por dónde viene Pero cuidado Con que esto Es recontraval Y es lo que vamos a estar haciendo Me parece que hay Muchas preguntas No, perdón Yo no las leí Agustina Creo que No, o sea Bautista preguntó Me parece lo mismo Que preguntó Eliana recién Creo que No quedó Ninguna Salvo esta última Dariel Que le acaba De escribir Dígame Igual si me estoy Equivocando Si la T Es el resultado De una medición Es un número Si No, la T No es el resultado De una medición Claro Ok, veo que el problema Es anterior Y está bien Porque Cuesta construir Este concepto Es un número Ahora vamos a ir ¿La derivada La derivada De F de U Es respecto De la T Variable aleatoria? No O es el mismo Que sea respecto De T Chiquito Ok Ok, gracias Mirá T no es Una variable aleatoria Esto no es Una variable aleatoria Ni en la F de U Ni en la F de X Esto que está acá No es una variable aleatoria Nunca La variable aleatoria Está Etiquetada Por el numerito Que está acá abajo O sea La variable aleatoria En juego acá Es una X Chiquita Sus realizaciones X grande La que representa Todas las posibles Realizaciones de X U Es la variable aleatoria En juego en esta ¿Sí? Cuyas realizaciones Particulares Serán U chiquitas T No es una variable aleatoria Sino que T Es el valor Que yo fijo Para hacer La pregunta ¿Cuál es la probabilidad De que Las variables aleatorias Que vienen de una distribución Como la que tiene U Valgan menos Igual Valgan menos Que este valor T Que yo acabo de fijar T es un número Que yo fijo No es una variable aleatoria Ahora Las variables aleatorias Que va a escupir Esta Esta función Que yo le aplico A estos números Tengo estas variables aleatorias Y voy sacando variables aleatorias Cada máximo De cada grupo Es una variable aleatoria A cada una de esas Yo le puedo preguntar Che Vos sos mayor o menor que T Menor Vos sos mayor o menor Vos sos mayor o mayor Vos sos mayor o menor Menor Y cuando tenga La respuesta De mil de ellas Voy a ver Que en la fracción Son menores que T Y en la fracción Son mayores que T Este número Es La fracción Que fueron menores que T Dividido El número total Que saqué O sea Esto responde a la pregunta ¿Cuántas De las realizaciones De la variable aleatoria Máximo Resultaron ser menores o iguales que T? Es un número entre 0 y 1 Si T fuese infinito Va a dar 1 Porque todas son menores que T Si T fuese muy grande Quiero decir Y si T fuese 0 Esto da 0 Porque ninguna es menor que 0 Porque este número Bueno No sé si era positivo No necesariamente Si T fuese el mínimo de las u Esto da simple 0 Entonces T no es una variable aleatoria Ni acá ni en ninguna de las P Ni en ninguno de los argumentos De las F grandes Ni de las F chiquitas Lo que es la variable aleatoria Es lo que está acá abajo Y lo que me está diciendo esto Entonces es ¿Cuál es la probabilidad De la variable aleatoria En juego Tome un valor menor o igual Que el que está en el argumento? Aún no entiendo lo de Que las probabilidades Para cada medición Sean iguales No, es que eso no es algo Que haya que entender Sino algo que dicen Es el enunciado Dice Se realiza una serie De mediciones independientes X1, X2, Xn De una variable aleatoria X grande Con distribución tal O sea Las X que están acá Provienen todas De la misma distribución Provienen de la variable aleatoria X grande Entonces son todas Realizaciones de una única distribución No es que el primer número Viene de una pozoñana El segundo viene de una binomial El tercero viene de una gaociana Vienen todos Por ejemplo De la misma gaociana Y fíjense que en ningún momento Explicité cuál es la distribución Pero hagámoslo Para el caso de las patentes Quiero saber Cuál es la probabilidad De que el El máximo De un subgrupo De patentes Que yo tomo Sea Menor que un cierto valor Bueno Esta que está acá Serían los números de patentes Tomo el máximo De los números de patentes Quiero saber cuál es la probabilidad Que ese máximo Que tomé Sea menor o igual Que una patente Que yo elijo Y esa patente Que yo elijo Es el T que meto acá Bueno Lo que tengo que hacer es ¿Cuántas patentes tomaste? N es cuántas patentes tomaste O sea Cuántas agarraste De las cuales tomaste el máximo Agarrar la F grande Del número de patentes Como la patente Es una distinción uniforme La F grande Es una función lineal Fijate cuál es La F grande De ese número de patentes O sea Esta es la integral De la F chiquita Hasta el número de patentes Que yo elegí No que saqué de acá La que yo elegí Para responder la pregunta Cuál es la probabilidad De que el máximo de acá Sea menor Que el que yo elegí A priori Lo elevo al año menos uno Esto es un número Lo elevo al año menos uno Que es uno menos De las que tomé Y multiplico por La F chiquita Es un número cuando Perdón Es un número cuando Especifico T Si no especifico T No Y acá pongo la F chiquita de T Que es la uniforme O sea La F chiquita de T Es igual que la F de Tita Que escribí antes En el caso de las patentes Esto lo pueden hacer Con cualquier distribución Y de hecho El ítem C y D De este problema Les propone hacer eso Para una lamparita Y está buenísima la pregunta Fíjense que Aplicando esto Al ítem C y D Se termina de entender Cómo se usa Porque El problema está bueno Desde lo conceptual Pero entiendo que Se dificulte llevarlo A la realidad Por esto de que No está explícita La distribución De la que estamos hablando Y no lo está a propósito Porque esto es bien general Vale para cualquier distribución En el ítem C y D Se especifica una distribución Y entonces se responde Una pregunta A la vida cotidiana Que es ¿Cuánto tengo que esperar Hasta que se queme la lamparita? ¿Sí? Me encantaría hacerlo Porque saben que nos gusta Esa conexión con la cotidianeidad Pero no nos alcanza el tiempo Así que voy a hacer Contarles la opinión generatriz Para cerrar la guía Y contestar preguntas Del computacional Creo que entendí Si no podemos volver Hagan el ítem B El C y el D Del problema 8 Que nos va a ayudar A terminar De entender el A Sin duda Bien Entonces Para terminar Antes de ir a las consultas Del computacional Unas aclaraciones Para que Así como el problema 9 Que es de características Se puede hacer Que es sobre una cuentita La transformada de Curiel Puedan hacer El 10 y el 11 Que son sobre funciones generatrices Entonces Ricardo No llegó a comentar Qué es la función generatriz Pero la verdad Es que casi no hace falta Porque explicó Con mucho detalle Lo que es la función Característica Y van a ver ahora Que Se muerden La cola Una o la otra La función La característica Primero Bien descrita En la teórica Don Ricardo Era la phi De una variable aleatoria X Si yo tengo una X Que tiene una distribución F de X De T La función Característica De esa variable aleatoria X Era la esperanza De E a la IT X Que en el caso continuo Es lo mismo Es lo mismo que integrar Desde el X mínimo Al X máximo E a la ITX Recuerdan Que hacer la esperanza De algo La esperanza De X Que era El mu Por ejemplo El que es la esperanza De X Es poner X Multiplicado por la probabilidad Que X ocurra O sea que acá va La distribución De este La F Y en el caso Discreto No podemos Hacer esta integral Entonces Lo que hay que hacer Es sumar Desde el mínimo Hasta donde haga falta E a la Y T Por la probabilidad Por la probabilidad Que ocurra X Lo voy a escribir así Por ahora No se me acuerdo Si creo que Que era el resultado De su recado Lo importante Es que esta La transforma fluye Y la otra es lo mismo Pero en el caso Discreto Donde en lugar De haber una F Hay una P Ahora en el caso Que a mí me interesa Esto es la zona Para recordar Es Que hay En general Cuando uno quiere hacer esto Para variar De esas letrículas discretas Para continuas Esto va muy bien Ya lo usamos Con la gaussiana Y se usa un montón Para discretas Obviamente también se puede ¿No? Ustedes pueden hacer esto Y lo van a hacer En el problema 9 Y TEMB Van a hacer esto Con Poisson ¿Si? Es el problema Que comenté hoy Que sale muy fácil Usando la Que la serie De Taylor De las ponenciales Es el pisar a caso De la facturía Esto tiene que hacer ahí Y acá pone Poisson Y sale Ahora Perdón Acá puse K Y ahí no puse K ¿No? Son todas K O sea Esto lo van a hacer Perdón Darío Con respecto a notación Puede ser que Arriba El argumento De la F De X Por como lo escribiste Tenga que ser una X O Estoy confundido Pero Sí Muchas gracias Exactamente Sí La F de X Es la que hay que integrar Y X Es la variable aleatoria Y T Es lo que queda sin integrar Muchas gracias Totalmente ¿Si? Esto es lo que Cuando empieza a faltar tiempo Empieza a correr Y pasan esas cosas Así que Gracias por estar atento Lo que quiero comentar ahora Es que en el caso discreto Si bien Insisto No es que la característica No vale el caso discreto Hay otra cosa Que se usa mucho Voy a borrar esta Y es la función generatriz El nombre generatriz Viene de que genera los momentos En realidad la característica También es una generadora de momentos Fijal nos mostró Que si uno hace el desarrollo En serie de T Y lo resta acá adentro Y distribuye la integral Lo que termina pasando Es que las derivadas Caésimas De la función característica Respecto de IT Evaluadas en T igual a 0 Me dan la esperanza La varianza Y los otros momentos De la distribución Me voy a meter ahí Está recontrolificado Como siempre Lo que sí me voy a meter Es en la función generatriz Generatriz La función generatriz Uno podría decir Bueno Es la característica Con la diferencia De que a E a la IT Lo llamo Z Z igual a E a la IT Entonces La generatriz De X Para una cierta Variable aleatoria acá Va a ser La esperanza Propio a esto Como esto que está acá Dije que es Z De Z Para acá Esa es la definición Tan simple como esta Solo que E a la IT Ahora es Z Ya no es la transformada Funier Pero la transformada Funier En el caso continuo Nos da un montón De propiedades Que están muy buenas Una de las cuales Ya las comentamos Y la quiero decir Una vez más Que es que La función Característica De la suma De variables aleatorias O sea Sumo dos variables aleatorias Y obtengo una tercera La distribución De esa tercera Que es suma De las dos anteriores Tiene una función Característica Que es el producto De las funciones Características De cada una de ellas Si sumo algo Que tiene variables aleatorias Poissonianas Con algo que tiene Variable aleatoria Gaussiana La variable aleatoria Que resulta De la suma De esas dos Tiene otra distribución ¿Qué distribución Tiene Poisson Más Gauss? Bueno Agarrá la función Característica De la Poisson Multiplicála Por la función Característica De la Gaussiana Y vas a tener La función Característica De la suma De Poisson Más Gauss Si después Quieres la distribución Antitransforma Funier Y listo Eso es Recontrapoderoso Bien Ahora En este caso Y evita hacer Convoluciones Sé que es medio Críptico Pero no para todo Si Santiago Estás por ahí La convolución Se puede hacer así Y te ha ahorrado Mucho tiempo Bien Entonces Lo que pide hacer El problema Diez Es Ver Que esta También genera momentos ¿En qué sentido Genera momentos? En que si yo Ahora agarro esa función Y la derivo Como mostró Ricardo Que hay que derivar La característica Para encontrar la esperanza Y demás Y la evalúo Ahora no en cero Porque evaluar en cero E a la IT Evaluar en T igual a cero Es lo mismo que evaluar A Z en uno Así que cuando estemos Con la generatriz Va a haber que evaluar A Z en uno Fíjense esto La derivada Respecto Perdón La derivada Respecto del K La G Lo voy a escribir Así directamente La derivada Respecto del K Es la derivada De esto Pero esto Por definición De esperanza Es la suma Desde K Igual a cero Hasta infinito De Z a la K E de K ¿No? Entonces ¿Qué da la derivada? Es derivar esto Respecto del Z Perdón No lo dije ¿No? Pero la derivada Respecto del Z Derivo esto Respecto del Z ¿Qué queda? Baja K Queda de la sumatoria De K Por Z A la K Menos uno Por la probabilidad De K Bueno Ahora Si a la derivada Déjenme escribirla Como dice antes Pero ya saben Que respecto del Z A la G Prima de K La evalúo En Z Igual a uno Recuerden que la característica Se evalúa en T Igual a cero Para sacar los momentos La generatriz Se evalúa en Z Igual a uno Porque Z Igual a uno Equivale a T Igual a cero En este paralelismo Que dice Entre Z Entre Z Y E A la T Esto en uno Es meter un uno acá Y me quedó La sumatoria Desde K Igual a cero Hasta infinito Y como acá puse un uno Quedó K Por la probabilidad de K Que por definición Es la esperanza de K ¿Sí? Derivo una vez más Y terminamos Para mostrarles que La derivada segunda Es derivar esto Entonces ahora De K igual a cero Hasta infinito El K que ya estaba Baja un K menos uno Z queda a la K menos dos Y acá sigue estando Esta probabilidad Derivo respecto al Z Que nadie se Como derivo respecto al Z Esto queda invariante Esto depende solo de K Z ahí no entró Z entró solo acá adelante Y en ningún otro lado Así que es solo derivar eso Ahora cuando a esto Lo evalúo En Z igual a uno Esta sumatoria Hace que esto se vaya Y me queda K por K Y K menos uno O sea queda La sumatoria De K cuadrado Por P de K Menos La sumatoria De K por P de K Ya termino Esto No es más que Esto que está acá Y esto ¿Qué es? Es el valor medio Pero de K cuadrado ¿No? Este es el valor medio de K Y este es el valor medio de K cuadrado ¿Puedo decir Que esto es la varianza de K? Ya se fueron Me pareció No puedo decir Que es la varianza de K Porque la varianza de K no es El valor medio de K cuadrado menos el valor de K Ese valor medio de K cuadrado menos el valor medio de K al cuadrado Entonces para terminar Y esta sí es la última línea Resultó que La derivada primera En Z igual a uno Era el valor medio de K O sea me daba la esperanza El primer momento La derivada segunda En Z igual a uno Me dio El valor medio de K cuadrado Menos El valor medio de K Con lo cual Si yo quisiera Construirme la varianza de K Que recuerden Es el valor Medio de K cuadrado Menos el valor Medio de K Al cuadrado Lo que tengo que hacer Es A la derivada Segunda Que viene con este Que me interesa tener Le tengo que sacar Este y agregarle Este Y no me queda Más que sumarle La derivada primera Para sacar Este Que molesta Y después De sacarlo Decirle Volvé Pero volvé Al cuadrado Y esa es la varianza Entonces Lo que mostré Es que Definir una función Generatriz Como la esperanza De Z a la K En funciones discretas Nos va a permitir Calcular la esperanza Y la varianza A través de sus derivadas Por eso se la llama Función generatriz O generadora de momentos ¿Qué dicen ahí? No Contestando a tu pregunta De si podías definirla Como la varianza Ah Perfecto Gracias Listo Entonces Hay muchas propiedades Muy lindas De esta función Que no voy a contar ahora Por dos razones Porque quiero usar Los 15 minutos que quedan Para responder consultas Sobre el computacional Porque con esto Pueden hacer El problema 10 y 11 Sin mayor problema Y porque En la guía 4 Y en la guía 5 En la guía 4 En particular Vamos a tener oportunidad De discutir Otras propiedades Que tiene la generatriz Que están muy buenas Que permiten resolver Solo voy a decir esto El problema 16 De la guía 1 Que es la composición De pasión con binomial Binomial con Hipergeométrica De una forma Mucho más fácil Y por eso Cuando hicimos ese problema Les dijimos No se maten con las cuentas acá Que después vamos a aprender Una herramienta Que facilita mucho esto Bueno La composición De distribuciones En el sentido De composición Que usamos En el problema Dixiserie La guía 1 Con funciones generatrices Se vuelve muy fácil De hacer Y de eso se trata El problema de la guía 4 Así que no digo más Porque para eso Tenemos otra guía Bien Listo entonces Pueden hacer Todo lo que quedó De la guía Que no es tanto Lamentablemente Está todo cubierto Sin agujeros Creo yo Bien ¡Gracias!